Buenas gente, hoy vamos a hablar de uno de mis animes favoritos y se trata de Black Clover. Esta es la última serie que tengo en mi colección, bueno, también está Dragon Ball, pero no la voy a hacer esa. Aquí tenemos el segundo estuche y ahora os enseñaré el tercero, ¿vale? Aquí lo tenemos. Hay un cuarto, ¿vale? Que aún no lo tengo, ya lo tendré. Aquí en estos tres volúmenes tenemos 39 episodios y ¿qué decir de esta serie? Desde el primer momento que la vi me enganchó. Tiene un dibujo muy chulo, en algunos capítulos puede ser un poco más deficiente la animación, pero en otros no. La historia está muy bien tener un personaje que al principio a lo mejor te puede irritar un poquito, pero que le coges un cariño bestial. Yami es el puto amo, para mí es el mejor personaje de ese anime y ¿qué más decir? Tiene unos valores que muchos animes explotan, ¿no? Pero creo que este lo hace muy bien y sin llegar a ser empalagoso, ¿vale? Y bueno, quiero deciros, si no habéis visto Black Clover, miráoslo porque merece la pena.